hola qué tal bienvenidos a la cocina de mexican kitchen yo soy Lourdes y hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas de nuez quedan tan deliciosas que se deshacen en la boca y te voy a estar enseñando dos maneras de cómo cortar estas galletas que son facilísimo quédate conmigo y acompáñame a ver esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son dos tercios taza de mantequilla sin sal que esté fría recién salida del refrigerador media taza de azúcar glas media taza de azúcar granulada media cucharadita de sal una cucharada de extracto de vainilla dos tazas de harina de trigo de todo uso y una taza de nuez pecan lo primero que haremos será picar la taza de nueces lo vamos a hacer finamente y ahora que ya están bien picadas las vamos a pasar a esta charola porque las vamos a llevar a hornear unos tres minutos para que queden bien doraditas y esto le va a dar un sabor muy rico a las galletas mientras las nueces están en el horno vamos a ir partiendo la mantequilla en cuadritos pequeños ahora colocamos la mantequilla en el tazón de la batidora yo estoy usando esta de pedestal pero también se puede usar la de mano agregamos el azúcar granulado y también el azúcar glas previamente cernida y batimos a velocidad media hasta que se integren bien estos ingredientes también vamos a agregar una cucharada de vainilla y la media cucharadita de sal integramos muy bien agregamos la harina también previamente cernida batimos hasta integrar muy bien y al final agregamos la nuez que ya está tostada batimos por un minuto para que se integre bien la nuez sacamos la harina del bowl con la ayuda de una espátula y con nuestras manos le damos forma para dividir la masa en dos y a esta masa le vamos a dar una forma de cilindro ahora vamos a usar el tubo de las toallas de papel que ya se terminaron y les vamos a cortar con las tijeras una abertura ahora colocamos la masa sobre una hoja de papel encerado la envolvemos y la ponemos dentro del rollo llevamos a refrigerar esta masa por unos 30 minutos para que agarre la forma y sea más fácil cortar las galletas a la otra mitad de masa que nos quedó la vamos a hacer bolitas y estas van a quedar tipo besitos de nuez las horneamos a 350 grados fahrenheit 180 grados celsius por 8 minutos o en cuanto veamos la base doradita de nuestras galletas transcurrido el tiempo sacamos la masa le retiramos el papel encerado y rebanamos con un cuchillo la medida de un centímetro más o menos que todos sean iguales para que se posan parejitas las acomodamos en una charola con un tapete de silicón también podemos usar un cortador de galleta para que salga más parejito y presionamos con el dedo para que la masa quede uniforme podemos decorar con una mitad de nuez encima y las llevamos al horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius por 15 minutos ya que se enfriaron las galletas las acomodamos en un plato para servirlas los besitos de nuez los revolcamos en un tazón con azúcar glas los sacudimos un poco y los ponemos en el plato y así es como quedan listas estas deliciosas galletas de nuez en dos formas diferentes de presentación huele tan rico la nuez con la vainilla y la mantequilla le da un olor exquisito a estas galletas están deliciosas espero muy pronto se animen ustedes también a prepararlas muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y si les ha gustado este vídeo regalenme un like nos vemos en nuestra próxima receta hasta luego bye chau